Salud al día con Shia Bertol. 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 En este masaje no masajeamos tanto, pues únicamente buscamos estirar la musculatura. Esta es nuestra principal finalidad. En sí para oxigenar los tejidos, activar circulación y eliminar el mayor número de tensiones producto de la cotidianidad diaria de la vida. ¿Qué tipo de personas normalmente te asisten a este tipo de tratamiento? Normal, personas entre 20 y 45 años. ¿Son los que tienen como más carga de estrés? Correcto. ¿O comprenden un poco el bienestar que les puede dar este tipo de tratamiento? Más que todo comprenden el bienestar que se les puede dar recibiendo este tipo de terapia porque además funciona para eliminar todas estas tensiones. Cuéntanos qué estás haciendo ahora cuando estás movilizando, por ejemplo, el brazo. ¿Qué logras? Acá estaba haciendo un estiramiento desde esta zona hasta finalizar el bíceps como tal. Cuéntanos qué vas a hacer ahora. Estás recorriendo todo el cuerpo. Comenzamos arriba en brazos y nos fuimos ahora a las piernas. ¿Qué logramos en este momento en esa parte del cuerpo? ¿Cuál es tu objetivo? Mi objetivo en esta parte, bueno, hacer un poco de estiramiento en la columna principalmente desde este tipo de movimiento. Se hace este tipo de técnicas para ubicar un poco la musculatura, asimismo oxigenar todos los tejidos como tal. Claro. Y ya de hecho el relajamiento cuando uno lo hace directamente en casa, de una u otra forma hasta cuando te levantas en la mañana te estiras, uno siente como que la vida vuelve al cuerpo, ¿no? Yo me imagino que al salir de acá se siente que se oxigena todo, que todo está como más vivo. Claro, correcto. Esta principalmente es una técnica de rejuvenecimiento. A ver, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo es eso, Eduardo? Este masaje principalmente es muy relacionado, digamos, al yoga, por el tipo de estiramiento que se realiza, digamos. ¿Necesita la persona tener alguna experiencia o, como que dice, flexibilidad a su cuerpo? ¿O tú lo haces con cualquier tipo de persona? ¿Tú lo logras? Es adaptable a cualquier tipo de persona principalmente. ¿Y hay algún impedimento para alguien, hay alguna persona que no pudiera realizar el ayurvédico? Correcto. Digamos, cuando hay alguna patología ósea o articular principalmente, no es recomendable realizar este tipo de técnica. ¿Ahora qué estás haciendo, cuéntanos? Un estiramiento un poquito fuerte. Mucho más fuerte. Sí. ¡Guau! Y Eduardo además tiene que tener fuerza. Sí. ¡Qué increíble! Eduardo, en tu experiencia y tu conocimiento con la ayurvédica, ¿cuál crees tú que sería el concepto, la forma más clara de definirla para que nuestros televidentes puedan entender el beneficio que trae a sus vidas? En sí, bueno, es una serie de estiramientos que buscan llevar la musculatura a su sitio y además activan un proceso de desintoxicación, nos favorece el sistema inmunológico o el sistema de defensa del cuerpo. Principalmente esta es una manera de indicarle un poco el beneficio que este contiene. ¡Gracias! 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 Y Eduardo también está aquí gastando calorías y de todo porque es sumamente fuerte! ¡Wow! ¡Wow! Nosotros creo que tenemos que salir de esta cabina y dejar que logren realizar todo este tratamiento completo porque es demasiado intenso. Eduardo, gracias por permitirme entrar acá. Muchas gracias a ustedes por estar acá con nosotros. Un área más de la salud que nos beneficia, ¿no? Sí, claro. Un saludo al día con Chia Bertol.